Don Alberto Don Alberto Don Alberto ¿Es conmigo? Si señor, para informarle que todos hoy están teletrabajando Diariamente se quedan una o dos personas en la oficina Hoy le toca a usted ¿Cómo así? ¿A mí? ¿Desde cuándo? Incluso lo han llamado varias veces Me imagino que debe ser algo importante ¿Hola? ¿Qué más jefe? Lo he llamado todo el día He tenido a los japoneses quejándose toda la mañana Que por esto, que por lo otro Necesitamos el ok de usted y los papeles para hacer la transferencia Perdone por el atrevimiento Pero yo les di el ok y les envié los papeles ¿Cierto? ¿Y ya? ¿Todo solucionado? Sí señor, y ya consignaron la mitad del dinero ¡Qué alivio hermano! De verdad, muchas gracias De verdad, muchas gracias Listo jefe, estamos hablando Bueno, muchas gracias Oye, una pregunta ¿Y a mí cuando me toca teletrabajo? Usted va con teletrabajo los martes y jueves Martes y jueves Subtitulado por Jnkoil Más información www.mantar.org ¡Suscríbete al canal!